Los Medinaceli, quien es quien en una de las casas nobiliarias más importantes de España. Preceden del mismísimo rey Alfonso X el Sabio y cuenta con ocho siglos de historia. En ese tiempo, la casa de Medinaceli ha vivido buenos y malos tiempos, pero ha conseguido sobrevivir. Detrás de los mediáticos nombres de Rafa y Luis Medina, conocidos por ser hijos de la exmodelo Natia Bascal y por ser dos de los hombres más elegantes de España, se encuentra la casa nobiliaria más importante de España, incluso más que la mediática casa de Alba los Medinaceli. Una familia cuyo origen se encuentra en los Reyes de Castilla y que dispone de múltiples propiedades, así como de once títulos con grandeza de España. A continuación se desgrana la historia de tan aristocrática y distinguida familia. Orígenes del título. La casa ducal de Medinaceli tiene su origen en el primogénito del rey Alfonso X el Sabio, el príncipe don Fernando de la Cerda. Aunque él no disfrutó del título, fue en 1368 cuando el rey Enrique II de Castilla le entregó el condado de Medinaceli a Bernardo de Fos, esposo de Isabel de la Cerda, hija del príncipe don Fernando. En 1479 los reyes católicos elevaron el condado a ducado de Medinaceli y posteriormente, en 1520, el rey Carlos I incorpora al título la distinción de grandeza de España. De ese modo, los Medinaceli fueron convirtiéndose en una de las familias más importantes de España e incorporaron varios títulos más en torno a ella, como los ducados de Segorbe, Feria o Santistaban, los más conocidos. Importantes propiedades. Aparte de contar con más de 50 títulos nobiliarios asociados, la casa de Medinaceli puede presumir de tener uno de los patrimonios más importantes del país. Un patrimonio formado principalmente por palacios y tierras, aunque también importantes obras de artistas tan importantes como el greco, Alonso de Berruguete, Goya o Zurbarán. Una de sus propiedades más importantes es el Hospital de San Juan Bautista, también conocido como Hospital de Tavera, situado en Toledo. Se trata del primer edificio totalmente clásico de Castilla, datado en 1540. Aparte de ser el Panteón Familiar, en el se han celebrado importantes eventos familiares, como la boda de Rafa Medina con Laura Vecino en 2010. Este es solo uno de los múltiples monumentos que la Casa de Medinaceli tiene repartidos por toda España, entre los que cabría destacar además la sevillana Casa de Pilatos o el Pazo de Oca en Galicia, conocido como el Versalles Gallego por sus imponentes y perfectamente conservados jardines barrocos. Miembros más destacados. El título permaneció en la Casa de la Cerda hasta que pasó a la Casa de Priego, del linaje Fernández de Córdoba, donde permanece a día de hoy. A este linaje pertenecía precisamente una de las últimas duquesas, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, 1917 a 2013. Fue gran amiga de la decimoctava duquesa de Alba y era la segunda mujer con más títulos de España, precisamente después de Cayetana Fitz y Eimsuart. La decimoctava duquesa de Medinaceli vivió su larga vida de manera discreta, pero no ocurrió lo mismo con sus descendientes. Probablemente el más conocido fue su hijo Rafael de Medina. Duque de Feria, pasó de protagonizar las páginas de la Crónica Social por su matrimonio con Natia Bascal a aparecer en los informativos por acusaciones de corrupción de menores, lo cual le llevó a la cárcel. Los hijos del malogrado duque de Feria son a día de hoy dos de los rostros más conocidos de la aristocracia española. El mayor de ellos, Rafael Medina, ostenta los títulos de XX duque de Feria y XV marqués de Villalba. El menor, Luis Medina, se disputa con su tío, el duque de Segorbe, el título de conde de San Martín de Hoyos, si bien es cierto que acabó en manos de la heredera del ducado de Medinaceli, Victoria de Juan Lohua, sobrina nieta del duque de Segorbe y sobrina segunda de Luis Medina. El único de los cuatro hijos de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba con vida es Ignacio de Medina, duque de Segorbe. Él es el encargado de dirigir la Fundación Casa Ducal de Medinaceli, creada por su madre en 1978 para gestionar el patrimonio arquitectónico y artístico de la familia. Disputas familiares. Al fallecer la decimoctava duquesa de Medinaceli en 2013, el ducado recayó en su nieto, Marco de Oenloelangenburg y Medina. Vivió durante toda su vida en Marbella. Pero a la muerte de su madre decidió trasladarse a la casa de Pilatos junto a su abuela, con la que estaba muy unido. Al heredar el ducado tuvo serios enfrentamientos con su tío, Ignacio de Medina, que aparte de gestionar la fundación era el encargado de llevar los asuntos familiares. Entre dichos asuntos se encuentra la gestión de 30 títulos nobiliarios que la duquesa dejó en herencia y cuya propiedad se disputan sus descendientes. Marco de Oenloa, aparte del ducado de Medinaceli, aspiraba a obtener alguno más de estos reconocimientos, pero su tío no se lo puso fácil. De hecho, falleció el 19 de agosto de 2016 sin resolver la cuestión. La encargada de sucederle fue su hija, Victoria de Oenloa, actual XX duquesa de Medinaceli. Pese a su corta edad, nació en 1997, la aristócrata está decidida a reclamar los derechos de su madre y aspira a ostentar los títulos que éste había solicitado en su día. Por el momento, a su corta edad, ya tiene el condado de Ophalia, los marquesados de Priego, Torrecilla, Camarasa y Aitona, los ducados de Denia, Caminha y Alcalá de los Gazules, a los que hay que sumar el último título que recibió el pasado 8 de marzo, el marquesado de Payars. Por lo que se ve, la historia de los Medinaceli va para largo.